El cadáver de la joven de 17 años estaba oculto en este trastero de Totana. Ha sido hallada muerta este miércoles de madrugada después de que su familia denunciara su desaparición el día anterior. El trastero, en un edificio del centro de la localidad murciana, pertenece al domicilio de su expareja, un joven de 19 años que ha sido detenido. El cuerpo de la mujer tenía heridas por arma blanca en varias partes del cuerpo según fuentes de la investigación. No hay denuncias previas por violencia de género. En Totana se ha declarado luto oficial por este crimen. La pérdida de la vida de Claudia, ese asesinato de la peor de las maneras, a través de la peor de las lacras como es la violencia de género y el machismo, que esta lacra sigue presente y está presente en nuestra juventud. Ante el ayuntamiento, el pueblo ha guardado un minuto de silencio. Mucho dolor en compañeros y amigos. Ella es una compañera más de trabajo. Me siento destrozada. Es que no tengo palabras para expresar lo que sentimos ahora. En ese estamos. Es muy bien. Era muy alegre todo, pero no pensábamos qué iba a pasar. Nadie se lo imagina. Fue una familia muy humilde, sencilla, lo vuelvo a repetir, y muy trabajadora, que es que se preocupan de sus hijos. Pues en la mañana yo cuando me dijeron la noticia, pues lo que te digo, fue a ocho, ocho y media así que me lo contaron y pues yo no me lo podía creer. Leí las noticias y pues se me fue el mundo, la verdad. Es que no tengo palabras para describir lo que ha pasado aquí ahora mismo y no tiene perdón lo que ha hecho ese chaval. De confirmarse como caso de violencia machista, sería la tercera víctima en España en este año. Es la víctima 1.129 desde 2003, cuando se inició el registro.